Bienvenidos a la revisión de la agenda económica de este jueves acá en CNN Chile. Y lo primero que vamos a hablar es un reflejo de cómo afecta la inflación en nuestro país. Esto es muy importante porque este viernes temprano conoceremos el IPC de diciembre y sabremos cuánto cerró la inflación durante 2021. ¿Y por qué se los menciono? Porque siempre se dice del impuesto inflación. Que es un impuesto que de manera directa, aunque no sea un impuesto en sí, pero se entiende de esa manera que es algo que pagamos todos los chilenos, la inflación afecta a todos y sobre todo a las personas que tienen menos ingresos ya que no pueden ahorrar. ¿Por qué les digo todo esto? Veamos el índice de remuneraciones que informó el Instituto Nacional de Estadísticas este jueves. Estos son los datos de noviembre. ¿Qué se refiere con el alza nominal en los 12 meses? Que es cuánto han subido en los pagos de los chilenos en el acumulado de entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021. 5,8%. Y aquí uno puede decir 5,8% que suban nuestras remuneraciones. No está mal. Sí, yo creo que está bastante bien. Pero el problema es la segunda línea acá. ¿Cuál es la inflación también en el mismo periodo de tiempo? 6,7%. Es decir, la inflación, el costo de la vida medido a través de servicios y productos, subió porcentualmente más que los ingresos en el mismo periodo de tiempo. ¿Y qué es lo que da eso? El índice real, que es el que nosotros siempre acá en Agenda Económica les mencionamos. Bueno, ese índice real de remuneraciones que habla de nuestro poder adquisitivo cuando sube o cuando baja, muestra en 12 meses una caída de 0,9%. Es decir, da lo mismo que haya subido tanto los ingresos porque la inflación subió más. Es decir, subió lo que ganábamos mes a mes, pero el poder adquisitivo, lo que podemos comprar con ese dinero, no subió, sino que bajó 0,9% debido a la inflación. Así lo comentaron también analistas del mercado. La inflación, especialmente la de los últimos meses, que está mostrando una aceleración relevante, está afectando de manera significativa el poder adquisitivo de los trabajadores. Esto reafirma la necesidad de que el Banco Central continúe subiendo su tasa de política durante los próximos meses, de manera de asegurar que la inflación, que hoy día está muy alta, esté convergiendo gradualmente o muestre una convergencia gradual hacia su meta de 3%. De otra manera, seguiremos viendo esta suerte, digamos, de impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores asociado a esta mayor inflación. Y naturalmente, entonces, con impacto muy relevante en el bienestar general, ¿no es cierto?, de nuestro país. Y mañana en Agenda Económica, tanto AM como PM, estaremos analizando la inflación como cierra en 2021. Y sabemos que un punto muy importante de la inflación es el tipo de cambio. El dólar, afortunadamente, mantiene una tendencia bajista, cerrando en 838 pesos este jueves. Los analistas también explican por qué el dólar ha dejado de subir y, por el contrario, empezó a caer, sobre todo en el mercado local. El tipo de cambio sigue cotizando a la baja. Hay un nivel técnico bien importante que son los 850. Mientras se mantenga por debajo de ese nivel, es probable que sigamos viendo caídas hacia por lo menos los 830. Lo que estamos viendo es que el apetito por el riesgo está disminuyendo. Hay un mayor optimismo y eso se está reflejando en que el activo refugio, como es el dólar, está perdiendo valor o interés. Es decir, la gente está invirtiendo más en bolsa que en dólar afuera. Y eso está generando una debilidad del billete verde que se refleja también en el tipo de cambio local. Mientras que en la interna estamos empezando a ver también un tono mucho más moderado del nuevo gobierno, con respecto sobre todo a las políticas económicas. Y eso está tranquilizando al mercado. Un factor muy importante también de la inflación que estamos viviendo tiene que ver con el gasto fiscal. Sabemos que por la pandemia lo que ha gastado el fisco, el gobierno, ha sido enorme, un alza brutal durante 2021. Y eso tiene que irse reduciendo. ¿Por qué? Porque el financiamiento bastante grande de eso tiene que ver con aumento en la deuda. ¿Saben cuánto debe actualmente el Estado chileno? Más de 100 mil millones de dólares. Tanto a financiistas locales como también extranjeros. Y el gran desafío que tiene no solamente el gobierno de Gabriel Boric es que comienza en marzo, sino que también futuros gobiernos es lograr al menos estabilizar esa deuda y empezar a bajarla. Es decir, tener superávit en vez de déficit. Y por supuesto, eso es una presión enorme. Aunque no es una situación grave, según los expertos, lo cierto es que Chile está endeudado en un 36% del PIB y esa es la peor cifra de deuda pública desde hace 30 años. Este dato viene en línea con aquello que se ha trabajado durante todo el año, la cual es la implementación de la red de protección social. Es por ello que era tan importante retirar el impulso fiscal y es lo que se hizo en la ley de presupuesto 2021. La emergencia sanitaria asoma como una de las principales razones que causaron estragos, pero en perspectiva es menor. Lo que agudizó la deuda es el déficit estructural que arrastra a nuestro país desde hace 14 años. Hoy el Estado de Chile debe 102 mil millones de dólares y de ellos 35 mil corresponden a deuda externa, ya sea por bonos o préstamos. Está en torno a lo que se preveía ya desde el tercer trimestre. En comparación con otros países es un nivel de deuda manejable. Desde la crisis subprime en adelante, la deuda chilena ha estado creciendo sostenidamente y durante la pandemia tuvo un incremento todavía más importante. Según el último informe de deuda de la DIPRES, que recoge los datos hasta septiembre de 2021, del total de los flujos que debe Chile, el 53% vence en un plazo de entre 1 y 10 años. Esto es el equivalente a 54 mil 721 millones de dólares. A priori parece excesivo, pero en la práctica hay que tomar en cuenta aquellos compromisos renovables. Puede ser el 50% de toda la deuda es muchísima plata. Entonces estos montos, mira que son 2 mil millones, etcétera, estos son los montos que realmente renuevan de ese vencimiento. Para mitigar esta situación hay tres caminos, crecimiento, reducción del gasto e impuestos. Pero en un escenario económico que tiene bajas proyecciones de expansión y con un gobierno entrante que trabajará por consolidar derechos sociales, el riesgo es que las arcas fiscales se estresen aún más. El nuevo gobierno va a tener que ser muy cuidadoso en priorizar. Van a tener que hacer algunas cosas, lo que dé el espacio fiscal y lo que dé la recolección de nuevos impuestos en los cuales está pensando. Serán las próximas dos administraciones al menos quienes verán las consecuencias del endeudamiento, ya que se estima que en 2026 nuestro país alcanzará un pic de 3 mil 500 millones de dólares solo en intereses. Pero más que preocuparse por el monto de la deuda, los expertos llaman a tener en cuenta la trayectoria. El aumento ha sido sostenido y la idea es estabilizarse, ojalá, por debajo del 40%. Y ojalá, si es que las condiciones lo permiten, se pueda moderar y estabilizar esa deuda en torno al 40%. Si este endeudamiento llega ya pronto al 40% del PIB, vamos a tener una menor calificación de riesgo. Y con ello vamos a estar pagando tasas de interés más elevadas. Por todo esto, una de las principales misiones del próximo gobierno será apretarse el cinturón y no ahogar más la billetera fiscal. Sobre todo pensando que solo en 2021 Chile adquirió compromisos extra por 8 mil millones de dólares por sobre lo considerado en el presupuesto. Bueno, este jueves el Banco Central publicó las cuentas nacionales, que son informes trimestrales, que da cuenta de los distintos índices financieros de Chile en su conjunto. Y precisamente habló sobre el estado de la deuda pública. Y tal como lo veíamos en la nota de Belén Vázquez, superó el 35% del PIB. Lo pasamos a revisar ahora en la gráfica que hemos preparado. Veanlo en la cuarta línea. Deuda pública, 35,1% del PIB, esto al tercer trimestre. Ese número ya es más grande porque esto, reitero, es hasta septiembre. Falta ver cómo cerró diciembre y va a ser bastante más que ese número. Y los siguientes números también son muy importantes para explicar por qué nos estamos endeudando más y tenemos déficit. Fíjense lo que subió el ingreso nacional al tercer trimestre. 23% de ingreso nacional hay que verlo como ingresos del estado, ingresos de las familias, etc. Pero subió más el consumo, 29%. Y si uno gasta más de lo que genera, se endeuda. Y eso, si no se controla, puede ser muy peligroso, tanto para las personas como también para un país completo. Es por esto que la tasa de ahorro medida en porcentaje del PIB cayó en el tercer trimestre respecto al segundo. Cayó a 18,1% del PIB. Esto es 1,1 puntos porcentuales menos que en el segundo trimestre. Todos los números dan cuenta de que las finanzas fiscales se están deteriorando. Hace bastante tiempo la idea, y que es muy difícil, pero por eso hay que trabajar harto, es que vayan mejorando. Prioridad número uno en economía del gobierno del presidente electo Gabriel Boric. Cambiamos de tema porque este jueves fue una nueva edición de las tradicionales proyecciones económicas que organiza la Cámara de Comercio de Santiago. Que destaca en este año la minería, con un crecimiento esperado de 12,3% debido a una rápida recuperación de China, optimismo en los mercados mundiales, presión de los inversionistas por comprar cobre y crecimiento mundial. En cambio, y no es sorpresa, uno de los más perjudicados, el turismo. Se espera una caída de hasta 75%. Seguimos en la agricultura. Vemos que la, perdón, la Cámara de Comercio de Santiago, los anfitriones, ¿qué esperan? Una baja en el consumo privado de 0,2%, mientras que la Asociación de Bancos estima un crecimiento de las colocaciones de 1,6. Todos estos números indican algo muy estable, no va a ser como este año, el año pasado, perdón. Eso hay que tenerlo sumamente claro. ¿Qué es lo que pasa en el agro? La SNA considera un desarrollo de 2,6%, producto nuevamente de mercados internacionales más normalizados. Pero no es más que esto por el estrés hídrico, es decir, exigencia por la menor cantidad de agua y por lo tanto menos producción agrícola. Además de cierta incertidumbre nacional como internacional. Por último, el lazo FOFA advierte en un crecimiento de la producción manufacturera apenas entre 1,5 y 2,5%. Como les digo, todos números bastante, bastante modestos. Lo que hablan de que 2022 será un año difícil. Y bueno, también este jueves, muy noticioso, el gobierno anunció que va a empezar a aplicar una cuarta dosis de vacunas contra el COVID-19. Bueno, sabemos que el proceso de vacunación ha sido lejos, es el mejor apoyo que ha dado el gobierno para la pandemia y para ayudar a las personas. Bueno, respecto a las ayudas fiscales, la Comisión Nacional de Productividad confirmó que más que compensaron las pérdidas en ingresos, específicamente por dificultades en el empleo. A ver, entre el segundo trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2021, el promedio trimestral de pérdidas por empleo fueron 1.100 millones de dólares. Pero las transferencias directas del fisco fueron 3.600 millones, es decir, más del triple. En el estudio se detalla que el gasto en estas ayudas a diciembre ascendió a 33.800 millones de dólares, donde el ingreso familiar de emergencia representó casi el 70%. De esta forma, Chile habrá gastado 12,7 puntos del PIB de 2020 en apoyo económico directo, ubicándose en el top 10 del mundo, según el Fondo Monetario Internacional. Ahora, y esto es muy importante, si fue un gasto eficiente, la Comisión opina que no fue totalmente efectivo. ¿Por qué? Hay evidencia de que el nivel de cobertura dentro de la población más vulnerable y afectada por la crisis no fue suficiente. En este sector, solo 54% declaró haber recibido apoyo y 8 de cada 10 dijo que tuvo una pérdida de ingresos. Hacemos una pausa en Agenda Económica y al regreso contamos del nuevo punto de conflicto en el financiamiento de la pensión garantizada universal, el posible impuesto a los subarricos. Ya volvemos. El gobierno acusó de gallito político a la oposición luego que este miércoles ingresara como indicación el llamado impuesto a los subarricos para financiar la pensión garantizada universal. Este es un hecho que puede complicar la discusión en la sala de la Cámara de Diputados a partir de este lunes e incluso llevar la iniciativa al Tribunal Constitucional. Más de un dolor de cabeza podría traer el impuesto a los altos patrimonios o a los llamados superricos aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara como parte del proyecto de exenciones para financiar la pensión garantizada universal, iniciativa que el gobierno considera es inconstitucional. Se saltan las reglas y crea un impuesto a sabiendas de que eso es estrictamente algo que no pueden hacer. Obviamente que estamos abiertos a discusiones sobre las exenciones, sobre dar mayor claridad sobre las fuentes de financiamiento que están puestas además en el proyecto de ley, que dan absolutamente los números. El impuesto a los superricos propuesto por la oposición como fuente de financiamiento es visto en el oficialismo como una iniciativa que retrasará el proyecto, idea que en mayo la centroizquierda ya había intentado levantar sin éxito en la Cámara de Diputados. Un 1,5% para patrimonios por un monto superior a 5 millones de dólares, estamos hablando aproximadamente de 4 mil y algo millones de pesos y una tasa de un 2,5% para patrimonios superiores a 22 millones de dólares. Un impuesto que de prosperar afectaría aproximadamente a 11 mil personas en Chile, una idea que sus autores defienden como una fuente de financiamiento para la PGU en medio de las críticas. Hay una declaración del ministro Cerda que dice que está dispuesto a buscar acuerdos, pero que la práctica ayer dijo no a cada una de las propuestas que presentamos, ni siquiera se abrió al diálogo. Si ellos van a hacer gobierno dos meses más y quieren un impuesto a los superricos, ¿por qué no lo presentan en marzo? ¿Por qué lo hacen ahora? Las exenciones que permiten financiar este proyecto ya están analizadas, estudiadas. Yo espero que el lunes en la Cámara podamos aprobar sin el impuesto de los superricos. De aprobarse las exenciones con el impuesto a los superricos en la Cámara este lunes, el proyecto pasaría al Senado, instancia donde algunos aún dudan en que esto sea suficiente para financiar la PGU. Está bueno como beneficio y los chilenos lo están esperando las chilenas, pero para financiarlo a largo plazo, aquí tenemos una divergencia muy grande con el gobierno y esta es la que tenemos que resolver en los próximos días. Entonces, dicho eso, el impuesto a patrimonio puede contribuir. Y yo miro con preocupación que algunos en la oposición no quieren aprobarlo y están buscando otros temas, temas tributarios, temas que además son inconstitucionales, para enredar esta aprobación. En el Senado la intención de la oposición es fusionar o al menos discutir al mismo tiempo el proyecto de exenciones y el que crea la pensión garantizada, idea que comparte el Consejo Fiscal Autónomo que, tras el análisis al financiamiento de la PGU, sugiere reemplazar ciertas medidas propuestas en el proyecto. El presidente electo ya tiene su primera cita con los empresarios del país. Será el próximo jueves en Enade. Gabriel Boric confirmó la asistencia a la cita que se hará en el Centro de Eventos Entre Muro en Huechuraba. El lema tradicional latín de Enade es Prosperum Imposta Iter. ¿Saben lo que es? Es muy fácil. A ver, yo les cuento. Que su viaje sea exitoso, en referencia, por supuesto, al nuevo gobierno que va a liderar el exdiputado. Bueno, en la instancia se van a conocer las conclusiones de distintos grupos de trabajo. Por ejemplo, uno de cambio climático que elabora documentos donde se describen acciones para mitigar y adaptarse con recomendaciones concretas a las empresas para cumplir con la meta país de ser carbono neutral en 2050. Recordemos que el presidente electo estuvo en Enade el año pasado cuando fueron todos los candidatos presidenciales antes de la primera vuelta a exponer sus ideas. Bueno, como se lo mostramos, integrantes del equipo de Gabriel Boric se reunieron este miércoles con el biministro de Minería y Energía para resolver esta polémica de la licitación del litio. En entrevista con CNN Chile, el coordinador del equipo minero dio más detalles de esa reunión. Una mesa de trabajo en la que vamos a discutir la posibilidad de incorporar algunas de estas condiciones en los contratos. En particular, lo que tiene que ver con aporte a investigación y desarrollo y retribución a las comunidades. Nosotros también ponemos sobre la mesa una inquietud, que es la necesidad que tiene el país de desarrollar el negocio del litio, pero teniendo un plan de desarrollo. Dicho, nosotros en realidad lo que queremos es tener capacidad de producción desde el Estado, que no tenemos hoy. Seguimos hablando de recursos naturales y es el que más nos debe preocupar y hace bastante tiempo nos debería tener preocupados y tomando acciones. El agua, porque el gobierno lanzó una nueva campaña llamada Hay dos opciones. La iniciativa será difundida durante todo el verano en redes sociales y medios de comunicación, además de un sitio web donde habrá medidas para hacer un uso eficiente del agua. El objetivo es informar a la población sobre la urgencia de un consumo responsable, considerando la crítica situación hídrica que enfrentamos. Esta campaña va de la mano con otras medidas que ha implementado el Ejecutivo para combatir la sequía, lo que hasta el momento ha permitido que ninguna ciudad tenga racionamiento. Las autoridades reiteraron el llamado a las industrias y municipios a seguir aportando para combatir la sequía. Estamos en la situación más crítica en materia hídrica que hemos tenido nunca, en una zona amplísima del país. Y necesitamos el concurso y el apoyo de todos. Hemos tomado, como ya señalé, todas las medidas que son posibles para poder asegurar el abastecimiento de las personas en las zonas rurales y también en las zonas metropolitanas. Hemos trabajado y hemos tocado las puertas de las municipalidades, de los grandes usuarios. Vamos a continuar en ese trabajo y queremos enfatizar que todos podemos hacer un aporte. La sequía dejó de ser una emergencia para hacer más bien un cambio estructural y requiere acompañar el día a día, la temporada y también hacer los cambios que nos permitan construir sistemas tanto productivos de alimentos como de vivir, que sean resilientes a esta situación. De esta forma terminamos la agenda económica de este jueves. Sigan con nosotros acá en CNN Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!